¿Tu lápiz se encogió de repente? ¿Tu lápiz se hinchó? ¿Tu maestro intentó una imagen de hada? Nada de qué sorprenderse. Es una clase de magia de útiles escolares en la Academia Troom Troom. La señorita Smith ha sido afortunada de recibir una rosa. Ahora quiere tomarse una selfie, pero en verdad no le gusta el aspecto de la flor en la imagen. ¿Qué debería ser? Entonces la señorita Smith recuerda haber tenido un curso de magia básica en la facultad. ¡Voilá! Convierte la pequeña rosa en una flor gigante con un ligero movimiento en su mano. ¡Maravilloso! La flor gigante definitivamente hará que su selfie se vea increíble. La señorita Smith está reflexionando sobre dónde podría usar sus habilidades. Una vez que ha encontrado una varita mágica, tiene que usarla. ¿Quizá debería cambiar su imagen? ¿Elegir nuevas gafas? No. Prefiere tener este accesorio mágico y bromear con sus traviesas alumnas. Las chicas están concentradas dibujando. Los crayones revolotean aquí y allá en sus manos. Deben estar preparando nuevas imágenes para la exhibición de arte en cera. No quieren hacer matemáticas y no prestan atención a las observaciones de la profesora. Veamos qué sucede si la señorita Smith les ayuda con su arte. Van a encoger sus crayones hasta que parezcan de un enano. Corta lápices de colores de madera y saca la lámina de color. Intenta no romperla. Imprime etiquetas de crayón de un tamaño pequeño y recórtalas. Cubre la etiqueta con pegamento y envuelve el alrededor de la lámina de color. Imprime un diseño de caja reducida y recórtala. Dóblala para ensamblar y pegar los lados. Recuerda el exceso para que los mini crayones se ajusten al tamaño de la caja y colócalos de nuevo en la caja. Las chicas no pueden entender lo que les ha pasado a los crayones. La chica de ojos azules intenta tomar un lápiz delgado en sus manos. ¿Cómo puedo dibujar con él? Necesito usar una lupa para estos crayones. De lo contrario, puedo confundirlos fácilmente con un palillo de dientes. La señorita Smith les pide a sus alumnas que pongan todos los crayones en la caja diminuta. Es un verdadero desafío. Por otro lado, desarrollamos nuestras habilidades motoras finas. La señorita Smith se lleva a los crayones. Realmente le gusta esta mini caja. Es hora de detener estos experimentos mágicos. Quiere volver los lápices de cera a su tamaño normal. Pero al parecer, la señorita Smith solía faltar algunas clases de magia básica cuando estaba en la universidad. Confunde los hechizos y aparece un crayón gigante en lugar de un crayón normal. Toma un gran tubo de cartón, por ejemplo, lo que queda después de usar toda la envoltura de plástico. Píntalo con aerosol. Corta una boquilla en una bolsa de pastelería desechable. Ponla en un vaso y asegúrala con una banda elástica. Alisa la bolsa dentro del vaso y quita las etiquetas de los crayones. Rompe la cera y derrítela sobre la vela. Vierde la cera líquida de color en una manga de pastelería. Deja que se enfríe y extrae el cono endurecido. Es la punta de un crayón gigante. Envuélvelo con un papel beige grueso para imitar la madera. Corte el cono para alinear los bordes y une el tubo pintado a la punta del crayón. Corte el exceso de papel y recorta un círculo para el otro extremo. Dibújale un círculo de color en el medio para que se vea como el extremo de la mina y únelo con el otro extremo. Cubre todas las uniones en el tubo con cinta decorativa. Imprime una gran etiqueta de crayón y adjúntale al crayón enorme. La señorita Smith está totalmente sorprendida. Siempre soñó con crear algo grandioso, pero nunca pensó que sería un crayón. Incluso puedes dibujar un crayón enorme con el lápiz gigante. El crayón gigante inmediatamente atrajo la atención de los alumnos. Le quitan el crayón a la señorita Smith y dibujan un caracol en una hoja grande de papel. Esto requiere un gran esfuerzo. Dibujar con este crayón puede sustituir toda una clase de educación física. Pelé Roja quiere dibujar una casa para el caracol y ofrecer una regla. ¿No entiendes? Una regla común no se puede usar con el crayón gigante. ¡Bum, bum, bum! Y la chica de ojos azules hace que su amiga sea más pequeña. Pero nuestro mago principal viene al rescate. Rompe el hechizo y le da una regla gigante a las chicas. Envuelve una tira delgada de plástico espumado en papel de color y adjunta papel de diferente color a los lados. Al principio haz marcas sombreadas cada una pulgada con un lápiz. Luego define las marcas de sombreado con un marcador negro en una escala de 1 a 2. Y agrega los números. Dibujar con esta regla es puro encanto. Es perfecta para hacerle un marco al caracol. El caracol está en su casa. Ahora tenemos que colorearlo. Pelé Roja busca las pinturas en su mochila. Pero la señorita Smith debe haber hechizado los útiles escolares en la mochila de Pelé Roja. En lugar de la gran acuarela encuentra su réplica en miniatura. Necesitaremos acuarelas y un blister de píldoras vacío. Toma un poco de acuarela con un cúter y colócalo en cada blister. Presiona la pintura con la parte superior de la tapa de un lápiz y nivela la pintura. Corta la parte superior de un pincel delgado. Adjunta con pegamento un palillo de dientes en lugar del mango. Pinta el mango con esmalte de uñas. Coloca las mini acuarelas en un paquete pequeño. Y la señorita Smith está comiendo un bocadillo mágico. Pero entonces les devuelve a las chicas las acuarelas de tamaño normal para que no se enojen. La chica de ojos azules obtiene pinturas normales. Mientras que Pelé Roja tiene que colorear su imagen con un pincel enano. Bueno, al menos los colores son alegres. Finalmente la señorita Smith está haciendo algo útil. Echiza un diminuto estuche para lápices. Toma cuatro pedazos rectangulares de cartón grueso. Redondea las esquinas usando una tapa pequeña. Y recorte el exceso. Pega papel decorativo de dos patrones diferentes al cartón. Y coloca una cremallera del tamaño adecuado en la parte posterior del cartón. Corte el exceso. Coloca la segunda pieza de cartón del mismo patrón en el otro lado de la cremallera. Y pega con pegamento caliente una goma elástica en el cartón para hacer el interior del estuche de lápices. Sujeta la banda al dorso. Adjunta la banda elástica con espacios para los útiles escolares. Pega con pegamento caliente el cartón dentro del estuche de lápices. Y adjunta un pedazo de papel decorativo para cubrir la parte posterior del estuche de lápices donde se une la cremallera. Pega con pegamento caliente la banda de goma todo el borde. Abro el estuche de lápices y veo los mini tesoros escondidos en él. Una cinta diminuta, un mini borrador y bolígrafos pequeños. Y mi amiga saca sus mini cuadernos. ¿Hemos ingresado a una escuela lulipotense? Este bolígrafo diminuto es el más lindo del estuche. Saque el repuesto de un bolígrafo normal con una punta fina y envuelve la punta con papel adhesivo plateado. Envuelve el mango con algunas capas de cinta decorativa para hacerlo más grueso. Corta la mitad del repuesto y toma una pajilla de cóctel ancha para hacer la tapa. Corta un trozo pequeño y pega un tapón del mismo bolígrafo del que obtuvimos el repuesto. Pon la tapa del mini bolígrafo y envuélvelo con el papel adhesivo plateado. Decoramos la caña del bolígrafo con una fina película adhesiva para diseño de uñas. Este bolígrafo sería ideal para escribir notas secretas con mini cuadernos. Y a partir de entonces podremos todos los pequeños útiles escolares en el diminuto estuche de lápices. Nos gustaría poder reducir la clase también. ¿Te gustaron nuestras ideas de útiles escolares gigantes y en miniatura? Entonces escribe en tus comentarios lo que más te gusta. ¿Las mini versiones del bolígrafo y del estuche de lápices o las maxi variantes del crayón y la regla? Y no olvides presionar el botón de me gusta. Suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana. Siempre te avisará cuando aparecen nuevas ideas y creativas en el canal Troom Troom.